Con las lluvias del viernes terminó por colapsarse la obra hidráulica de la calle El Saus, por lo que desde ese día, Obras Públicas de Municipio ha estado trabajando en dicho lugar. Los gastos de restauración de la obra ascenderán a los 300 mil pesos. Sin embargo, se pretende que con esto termine este problema. El primer paso que dimos fue asistir, luego después de que se colapsó este arroyo, se procedió a limpiar, a quitar escombro que estaba tapando el cauce del arroyo. Y bueno, ahorita ya estamos sacando los precios y cotizaciones para implementar y ahí tapar que quede ya resuelto ese problema en la colonia. Ya por instrucciones del alcalde desde el sábado en la mañana, ya estábamos con la presupuestación y viendo ahí cómo le vamos a hacer para reparar este daño. Más o menos, ¿cuánto va a costar? Alrededor de unos 300, 350 mil pesos. Sí, sí, son obras hidráulicas que son costosas, pero bueno, se tienen que hacer y realizar por los problemas estos que presentan cuando hay lluvias atípicas en la ciudad. Las obras durarán aproximadamente 20 días, por lo que se pide a los vecinos paciencia. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.